Buen día a todos, es un gusto poderles presentar un poco del curso Problemas Emocionales en el Aprendizaje que impartiremos la maestra Mariana Cisneros y yo, Laura Luna. Ambas somos egresadas del Centro Eleya y tenemos amplia experiencia en el ámbito escolar y en psicoterapia psicoanalítica. El aprendizaje es un proceso complejo que implica diversas funciones mentales como la capacidad de simbolización, la memoria, el pensamiento. De tal manera que cuando un niño o un adolescente presenta alguna dificultad en el aprendizaje, en realidad estamos ante el reflejo de cuestiones emocionales profundas y diversas. También evaluaremos otros elementos fundamentales como lo son la tolerancia a la frustración. Estudiaremos distintas líneas teóricas como Sigmund Freud, Melanie Klein, Melzer, Aberasturi, Dolto, Bion, Peter Bloss, Piaget, esto por nombrar a algunos de los autores. El curso está dividido en 10 clases, en cada una de las cuales abordaremos temáticas distintas. Por ejemplo, en la primera abordaremos cuáles son las características emocionales y de aprendizaje en cada etapa del desarrollo. Cómo afectan las emociones en el aprendizaje del niño y el adolescente. El rol del psicólogo dentro de una escuela, cómo es un trabajo interdisciplinario. De cómo detectar alteraciones emocionales, cómo clasificarlas. Ahora también ahondaremos en las clases en las distintas conflictivas emocionales que hemos estado diciendo, que pueden ser, por ejemplo, la depresión, ansiedad, apatía, oposicionismo, rebeldía, algunas alteraciones en el cuerpo, como pueden ser los trastornos alimenticios, autolesiones, psicosomática, alteraciones en el mismo desarrollo. Abordaremos temas como las distintas caras de la violencia en el proceso de aprendizaje. También tendremos una clase dedicada a pensar en los retos actuales. ¿Qué tanto influyen las redes sociales en que cada vez los alumnos tengan menos atención? El curso ofrece una mirada profunda y compleja a los problemas emocionales en el aprendizaje. Los invitamos a inscribirse para conocer más de estos temas. ¡Los esperamos!